Franklin, todo normal. Largaron el premio Aureo Jackson, el soberbio asume el comando por la parte interna. El Pondurgen Benso seguido de buscado, tercero lo hace Mazda, cuarto por dentro, el uno. Sin variantes. A punto de ingresar al opuesto, sin variantes, Benson, buscado por fuera, sale a buscar la carrera Mazda, por dentro lo hace Éxodo, el soberbio cierra la marcha Franklin. Todo normal, últimos mil metros de carrera, siempre Daniel Brandalice contra el Pondurgen Benso seguido de buscado, tercero Mazda, cuarto, asoma el soberbio, quinto, Éxodo, sexto Franklin, séptimo luego Dunga López, avión Alistair Mirra. Sin variantes, Daniel Brandalice al comando, segundo, ahora lo hace Mazda, tercero buscado, cuarto, lo hace el soberbio. Entran al último codo del hipódromo de Burlingam, Daniel Brandalice siempre con Benso. Segundo, Mazda, tercero, el soberbio, cuarto, lo hace buscado. No, pues se muere, hoy si viene fácil este. Y ingresan al tiro derecho final. Siempre por dentro, Daniel Brandalice y Benso le intentan la disparada a Mazda. Se ubica segunda, tercero, por fuera. Con un galope quedó soberbio, cuarto, lo hace buscado, por fuera, intenta atropellar Franklin. Sin variantes, Benso, dos Zulki de ventaja, atropella fuerte a Franklin por fuera. Sin variantes, Franklin por fuera, Benso por dentro. Dos, siete, seis, tres, cinco, uno y cruzaron el disco. Dos, siete, seis, dos, 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 dos.